Con una inmensa alegría les doy la bienvenida al ciclo colectivo 2020. Tenemos la firme convicción de que el trabajo colectivo no solo nos permitirá resolver los problemas que aquejan en el sistema educativo, sino también fortalecer la educación pública y con ella superar las desigualdades y contribuir a una sociedad más justa, inclusiva y democrática. Y el desafío que tenemos en estos 200 años de la Fundación de la Provincia de Buenos Aires es justamente garantizar el derecho social en la educación y que todos los chicos y todas las chicas, niños, niñas, jóvenes y adultos estén en la escuela. El propósito de este año es situar a la enseñanza como el centro de nuestra tarea, pero no lo haremos solos ni solas, lo haremos junto a las familias y las comunidades. Vamos a trabajar incansablemente para garantizar la formación corporal y motriz de todos y todas. Necesitamos formar niños y niñas que sean verdaderamente lectores y escritores, que se desempeñen con autonomía. Pensamos en el despliegue de políticas integrales e institucionales de cuidado, pero claramente también en cuidar a los que cuidan, que son nuestras y nuestros docentes. Deseamos que las oportunidades en nuestras escuelas sean en beneficio de cada uno de nuestros alumnos, para mejores trayectorias, teniendo en cuenta que la educación de la Provincia de Buenos Aires es una, es la educación pública, de gestión privada y de gestión estatal. Creemos en una educación especial que como modalidad atraviese los niveles educativos, garantizando el derecho social a la educación, haciendo lo que mejor sea hacer, que es enseñar. Que todos los jóvenes, los adultos y los adultos mayores de nuestra provincia puedan acceder a una oportunidad educativa. Recuperar esta idea de la producción de la metáfora, de la producción de obra con la comunidad, volver al barrio y trabajar en equipo. Trabajemos para que la educación de la Provincia de Buenos Aires nos enorgullezca a los y las bonaerenses.